Desde que Internet se hizo masivo, está el concepto de lo que se sube a la web no sale de ahí ni es posible eliminarlo por completo. Algo que puede ser muy bueno para una noticia positiva, pero si por ejemplo es una foto o imagen comprometedora, puede causar un grave problema. Precisamente ese tipo de situaciones pretende solucionar la aplicación BlinkMe. ¿De qué se trata? Se lo preguntamos a uno de sus creadores, Max Rencoret. Max, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Hola, buenas noches. BlinkMe es, traducción textual al inglés, un parpadeo, parpadeame. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? La aplicación es muy simple. Sirve para mandar fotos que luego se destruyen por completo. ¿Cómo funciona esto? Uno saca una imagen, elige el tiempo que quiere que la otra persona vea esa imagen, selecciona los contactos y la envía. Esos amigos después reciben una notificación y al abrir la foto aparece por solo un tiempo y después desaparece, sin dejar registro, nada. Eso es BlinkMe, así de simple. Ustedes crearon esta aplicación desde hace, en abril del año pasado, tienen menos de un año y ya tienen 15.000 usuarios. Cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia en esta aplicación y en el desarrollo que hasta ahora les ha ido bastante bien? La verdad que ha sido increíble. O sea, nosotros, es un proyecto que nos motiva mucho, nos gusta, nos entretiene. Y partimos en abril del año pasado donde ganamos un concurso y estuvimos en Silicon Valley validando nuestro proyecto durante un mes. Nos fue muy bien, increíble. A los mentores, a los inversionistas les encantó. Volvimos a Chile y después participamos en otros concursos que ganamos. Estuvimos de nuevo en Estados Unidos unos pequeños capitales semillas. La Corfo nos apoyó con sus capitales semillas. Y finalmente hubo inversionistas privados que creyeron en nuestro proyecto y nos financiaron con un primer capital semilla. Por lo general, Max, cuando se desarrolla un emprendimiento, es para dar solución a un problema. En este sentido, ¿cuál es el problema que ustedes creen estar solucionando? Es como comentaba en el inicio de la entrevista, querer compartir algo y que después tener esa imagen, guardarla, puede causar problemas. ¿Es un poco ese el objetivo que tienen ustedes? La verdad que sí. Y sale un poco de dónde partió la idea. Partió algo relativamente cercano en que un amigo le saca una foto muy divertida y esa foto después compartida por WhatsApp y en pocos segundos se viraliza y todo Chile la tiene. Mi amigo se mete en un problema muy grande. Entonces ahí es donde dijimos, pero ¿por qué no creamos una aplicación en que la gente pueda compartir imágenes pero que esas imágenes se destruyan después de cierto tiempo? ¿Cómo pueden asegurar exactamente eso? Ustedes me dicen que puede ser un segundo lo que se vea, tres segundos, cinco segundos, eso se puede configurar. Pero ¿se puede asegurar realmente que en esos cinco segundos una persona no pueda llegar y sacarle una foto, guardarlo? Es también un desafío que ustedes tienen en ese sentido, el tema de la seguridad de las imágenes que comparten. Así es. Dentro del tema de seguridad, el primer filtro es el que crean los mismos usuarios. Porque uno comparte imágenes con amigos, con gente cercana y después desde el punto de vista de la aplicación hay dos cosas muy importantes. Como tú decías, hay cinco segundos, tres segundos y el blink. Y el blink es menos de un segundo, es un parpadeo muy rápido. Por lo que con el blink es muy difícil hasta, por ejemplo, capturar la pantalla o sacar una imagen con otra cámara. Y finalmente nosotros efectivamente borramos las fotos del servidor una vez que la otra persona la ve. Por lo tanto, blink.me es la forma más segura de compartir imágenes a través de Internet. Tienen ahora 15.000 usuarios. ¿Cuáles son los siguientes pasos que ustedes quieren generar? Nuestra próxima meta es llegar a 100.000 usuarios. Para eso estamos explorando otros mercados como son Colombia, México y después Brasil. Porque nosotros queremos ser los número uno en Latinoamérica. Esa es hoy día nuestra meta como blink.me. Por ahora, blink.me se puede descargar de los sistemas operativos iOS o también Android. Pero ustedes la descarga es gratuita. En un tiempo más quieren enfocarse a otro modelo de negocios, quizás desarrollar otras aplicaciones. ¿Cuál es el futuro en definitiva de la compañía? Porque aquí están creando una empresa que desarrolla aplicaciones. Entonces, ¿cuál es el futuro que ustedes ven en su negocio? Entonces, la verdad es que nosotros somos una empresa muy versátil. Y nos basamos básicamente en la experiencia de usuario, en lo que toda la comunidad tiene que decirnos. Y ellos mismos son los que están pidiendo cosas nuevas y cosas nuevas. Por ejemplo, nos piden ahora texto que se destruye. Quieren responder a estas imágenes divertidas con algún tipo de texto o algo. Nos están pidiendo algunos videos que se destruyen. Entonces, en ese sentido, la aplicación siempre va a ser gratis. Blink.me siempre lo va a hacer. Y además nosotros, como Blink.me, nunca vamos a agregar publicidad. ¿Por qué no? Eso no es un tema. Porque creo que mata mucho la experiencia de usuario recibir publicidad. ¿Es como, por ejemplo, recibir los correos spam mails de empresas que por haber comprado algo, nos pidieron nuestro correo y recibimos, recibimos, recibimos? Entonces, ¿se puede perder un poco el sentido, la idea original de esa aplicación? Así es. Nosotros nos enfocamos mucho más en que el usuario tenga una muy buena experiencia en nuestra aplicación y comparte imágenes. Mi última pregunta, Max. Tú congelaste tu carrera de ingeniería por dedicarte a Blink.me. ¿Fue una decisión difícil? Porque muchas personas, muchos jóvenes pueden estar en tu misma situación y quizás nos atreven a dar ese paso muy importante. Así es. La verdad que el proyecto me gusta tanto. Todo este mundo de emprendimiento es tan increíble que no lo dudé ni un segundo. Yo sé que el costo de oportunidad es muy alto. Yo estaba estudiando ingeniería civil en la Católica, pero decidí dejar la universidad porque creo en algo mayor. Creo que hoy día, especialmente en Chile, en este año, el 2013, que es el año de la innovación, hay espacio para los emprendedores, hay un camino a seguir, que es algo bastante nuevo en Chile. Porque antes todos salían de la universidad, entraban al primer trabajo y así, siempre trabajando de empleado hasta que decían crear sus propias empresas mucho más grandes. Hoy día creo que crear una empresa a los 22 años es factible, se puede, lo único que se necesita son ganas y motivación. Y eso es lo que tenemos muy fuertemente en Blink.me. Bueno, y tener también esa fibra de emprendedor y que hasta ahora la decisión que tomaste, por lo menos, te ha dado muy buenos resultados. Max, te agradezco tu tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias.